Hoy es domingo cuarto de cuaresma, del ciclo C, día para experimentar la alegría del abrazo misericordioso de Dios. Nos dirá San Juan de la Cruz, comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor, que no haya afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare. Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, oh cosa maravillosa y digna de todo pavor y admiración, que se sujeta a ella verdaderamente para engrandecerla, como si él fuese su siervo y ella fuese su señor. Y está tan solícito en regalarla, como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios. Tan profunda es la humildad y dulzura de Dios. Y así, aquí está empleado en regalar y acariciar al alma, como la madre en servir y regalar a su niño, criándole a sus mismos pechos. Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de volver, de regresar a la casa del Padre. Es momento de tomar conciencia de que nos hemos ido alejando del hogar. Por nuestras inconsistencias, por nuestro egoísmo, por querer ser autónomos, por no querer seguir el camino que Dios nos marca. Pero ahora es el momento de regresar, sabiendo que Él siempre nos espera y hace una fiesta con nuestro regreso. Con el Evangelio del Hijo Pródigo, Dios sale a nuestro encuentro, nos abraza y nos llena de besos. Hoy es la fiesta de la misericordia. El Evangelio de hoy nos presenta tres personajes. Un padre que tenía dos hijos. Por eso os invito a ponernos en el papel de cada uno de ellos, porque cada uno tiene algo para enseñarnos. El hijo menor nos enseña a pedir perdón, a ser conscientes de aquello que no hemos hecho bien y pedir perdón de corazón. Saber pedir perdón es una de las cosas que más libera al corazón. ¿Cuál es nuestro problema? Que no nos acabamos de creer que tenemos un Dios que es así. Que cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, encontramos en nosotros fuertes debilidades, nos paralizamos, nos lamentamos y no somos capaces de regresar a Dios. No solo eso, sino que muchas veces nos alejamos sintiéndonos culpables. Pero ese no es el camino. Hoy es momento de tomar conciencia de que Dios está siempre ahí, con los brazos abiertos, y se llena de alegría del reencuentro. Hoy es momento de dejarnos de mirar tanto a nosotros mismos, para mirarle a Él con los brazos abiertos que nos espera. Vemos en la parábola que el hijo mayor es aquel que juzga a los demás porque se cree perfecto. Vemos que el hijo mayor no perdona. Él era el que trabajaba, el responsable, el que estaba en la casa. ¿Cómo se le ocurre a su padre montar una fiesta a su hermano, que se ha gastado todo el dinero en fiestas? La pregunta clave del hijo mayor es, ¿y a mí qué? El hijo mayor nos enseña la importancia de saber perdonar, de ponernos en la piel del otro, de saber dar otra oportunidad. Nos lo dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha perdonado para aprender a perdonar al otro. Necesitamos que el hijo mayor que llevamos dentro reconozca su error y nos abramos al otro, al pequeño, al que necesita nuestra ayuda, sin juzgarlo. El Padre, el protagonista verdadero de esta parábola, nos enseña el poder de la misericordia. Nos muestra un Dios que siempre nos perdona y que no tiene en cuenta nuestros pecados pasados. Un Dios que cada vez que nos confesamos nos regala una vida nueva y pone nuestro contador acero. Nos muestra el Dios de los brazos abiertos, un Dios que nos muestra su debilidad, que entregó a su único Hijo por nuestra salvación. Y hoy se nos dice también que nosotros debemos ser ese Padre. Se nos invita a aprender a ser misericordiosos con los demás, a abrazar sus vidas. Con esta parábola se nos dice que la misericordia de Dios no tiene límites. Que Dios lleva nuestras miserias siempre en su corazón. Señor Jesús, ayúdame a tomar conciencia de que Dios tiene siempre los brazos abiertos, esperándome siempre. Que esta cuaresma sea un momento para regresar a la casa del Padre, al hogar, al amor, a mi interior, donde vive el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me enseñe a perdonar, a pedir perdón, a acoger el perdón, siempre de la mano de María. Y que pueda aprender cómo acercarme a Dios con Santa Teresita. Nos dice, quisiera tratar de hacerle comprender, con una comparación muy sencilla, cómo ama Jesús a las almas que confían en Él, aun cuando sean imperfectas. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que al ir a castigarlos ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado, llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Y que su hermano, por el contrario, se arroja en los brazos de su padre, diciendo que lamenta haberlo disgustado, que lo quiere, y que para demostrárselo será bueno en adelante. Si además este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre, si su hijo le vuelva a ganar, una y otra vez, por el corazón. Hoy, Señor, siento tu abrazo misericordioso. En él me quedo. Un fuerte abrazo.